El Nando Castanó El Nando Castanó El Nando Castanó El Nando Castanó Que ustedes no escucharon este chiste ¿Por qué este es el chiste? Cinco, silencio Se ve la bicicleta Cuatro Al fondo Puede pasar 5, 4 Tres dos no pues yo sé que usted no tiene la culpa pero fíjeme el comiso miren hoy me pagan y hoy le pago ah no pero es que eso fue la quincena pasada pero como esta es otra quincena ¿no ven? ahora si es en serio ay ay no como este corrompido y que bien ay fue puta porque el Lamberto y de ahí no hay necesidad cuatro tres dos ay 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 como este mustero don ojillo que me mete me mete para ver que me mete que donde está yo no hice nada yo veo nada ah no entonces no le debo nada si se borró no digo que como dice el dicho mientras el deudor no muera entonces la deuda vive 5 4 3 concentraditos 2 ay 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 como este es un mustero uno y que una cuenta a ver que a ver donde pero que donde ahí no hice nada yo no leo nada ah no entonces si se borró entonces no le debo nada no es que como dice el dicho no mientras el deudor no muera la deuda vive niña ay ay don ojillo como es no mi Dios me ampara y me favorezca que tal no yo muerto no don ojillo fíjeme el comiso mira además es una pendejadita lo que yo le estoy pidiendo si pero que es un pedazo de salchichu ay se me reventó la cauchera aquí y hue puta y me dio el con el hue puta me dio duro el alambre ese vamos a un tiro 4 3 3 3 2 eh de donde voy 4 3 2 ay niña don ojillo ay como lo que anima bendita el puto y que tal yo muero don ojillo fíjeme el comiso si pero es que es una pendejadita lo que yo le estoy diciendo a usted que me fíe un pedazo de salchichón un pan francés una lata de sardinas enlatada una gaseosa de los tamales que está haciendo usted no tiene también un paquetito de bizcochos de achiras de esos bizcochos de manteca si tiene insultos si tiene ah no pues entonces fíemelo ahora si es que usted pues desconfía de mi yo le dejo calidad de empeño pues este porta comida jajajajajajajajajaja uo hueputa jajajajaja eso vale eso vale Gracias.